Desde la parroquia San Rafael Arcángel del Moján, nos colocamos en disposición para vivir una hora en compañía de Jesús Eucaristía, como fuente de gracia infinita que se hace presente en el Santísimo Sacramento del Altar. A continuación, te invitamos a disfrutar de la Hora Santa. La Hora Santa Bendito y alabado sea Jesucristo del Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea Jesucristo del Santísimo Sacramento del Altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu nombre, hágase tu voluntad de la tierra con el cielo. Bendito y alabado sea Jesucristo del Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea Jesucristo del Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea Jesucristo del Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea Jesucristo del Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea Jesucristo del Santísimo Sacramento del Altar. Bendito y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Santamiento del Altar Bendito y alabado sea Jesucristo en el Santísimo Santamiento del Altar Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Dios Venga a nosotros tu reino, para ser un lugar en la tierra como el cielo Bendito y alabado sea Jesucristo puisquino que a nosotros… Bendito y alabado sea Jesucristo y alabado sea Jesucristo en el que Gloria al Padre y al Espíritu Santo Bendito y alabado sea Jesucristo en el que se presentan Pondemos la collegión del Señor en este Weives Eucarístico y y lou acht a todos los sacerdotes del mundo al Padre Francisco, a los cardenales que serán constituidos cardenales en el sínodo para que el Señor actúe en sus corazones. Y como vamos a hacer en especial los dos cardenales venezolanos, como el Señor Bartasar, el cardenales venezolanos, el cardenales, el cardenal, Diego Valor Sánchez. Y comentamos al Padre Rafael, su vida, su sabiduría, su ministerio. Y ponemos ante las manos del Señor, verás vísperas, solemnes, en honor a los santos arcángeles, Miguel y Gabriel y San Rafael, las fiestas patronales en honor a nuestro santo patrón, San Rafael Arcángel, nuestra parroquia, nuestros proyectos parroquiales, a cada uno de los grupos que han postulado de nuestra parroquia, para que vivan cada uno de sus cariátricas y puedan también ponerlo en disposición de los hermanos. Por todo aquel que traemos en lo profundo de nuestro corazón, en silencio, ofrezcamos al Señor nuestros trabajos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros proyectos y nuestras metas. Gracias. Nos unimos a la Iglesia Universal con el rezo de las primeras milteras solemnes, en honor a los santos arcángeles, Miguel y Gabriel y Rafael. Dios mío, Dios mío, Señor, la gracia de su autoridad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Miguel, Gabriel, Rafael, los espíritus enemigos, y arcángeles mensajeros de Dios que estáis junto a él. A vuestros manos se sienten alas de fiel protección, incienso de la oración y el corazón obediente. ¿Quién como Dios es la enseña? Es el grito de Miguel, y el orgullo de usted ahora mismo se despeña. Gabriel, la hermosajada, divina y la lleva el Padre, el sí de la Virgen Madre, del Sol de Cristo alborado. Por la ruta verdadera, Rafael nos encamina, y nos da la medicina que cura nuestra ceguera. Dios que nos viste a los ángeles, por guías y mensajeros, danos al ser compañeros, del cielo de tus arcángeles. Amén. Él salzaste tu majestad sobre los cielos, Rey de los ángeles. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado de la baliza, contra tus enemigos, para refirir al alzaio de la rebelde. Cuando contempla el cielo, obra de los dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle la poder? Lo hiciste como el que diera a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las hojas de los humanos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebanos de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que tras las sendas fueron muertos. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu hombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él es el que se presenta en los cielos de los cielos. Exalzaste tu majestad sobre los cielos, y ven de los malos. Delante de los ángeles, dañaré para ti, Dios mío. Delante de los ángeles, dañaré para ti, Dios mío. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, dañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu libertad, porque tu promesa supera mi fama, porque te invoqué y me escuchaste, acrecentaste el Salvador de mi alma. Que te dé gracias, Señor, los reyes de la tierra. Al escuchar el moráculo de tu boca, cante en los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor es un hombre, se fije en el obrinde, y de lejos conoce el soberbio. Cuando caminas entre los libros, me conservas la vida, extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo, y tu derecha me salva. El Señor completará su favor conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tu mano. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mujer en el principio, ahora en el siglo, con los siglos, en el siglo, los amén. Delante de los ángeles, dañaré para ti, Dios mío. Delante de los ángeles, dañaré para ti, Dios mío. Amén. 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 Vi delante del Toro a un cordero río. Se notaba que lo había en el olador, y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del Toro. Demos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo de la luz. Él nos ha sacado del dominio de las piedras, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Por mi sangre hemos recibido la redención, el perdón de tus pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la vida, porque por dentro de Él, fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principales, potestadas. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior al todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los cuantos, y así es el primero en todo. Porque Él quiso Dios que recibiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los delciendos y los de la tierra, haciendo la paz por su sangre y el cruz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre son los cielos de los cielos. Amén. Vi el trono a un colegio en pie. Se notaba que podía llorar. Y escuché... El trono a un colegio en pie. El trono a un colegio en pie. Se notaba que lloramos. El trono a un colegio en pie. El trono a un colegio en pie. el primogénito de los hermanos, el príncipe de los reyes de la tierra, aquel que nos amó nos ha librado de nuestros pecados por su sangre. Repetimos después de la explicación. Subió el humo de los perfumes a la presencia del Señor. Por manos del Ángel del Señor, a la presencia del Señor. Glorio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Subió el humo de los perfumes a la presencia del Señor. El Ángel Gabriel habla a María diciendo, Concederás en tu vientre y darás a los hijos y le pondrás por nombre de Jesús. Proclamo la vida y la grandeza del Señor. Se le da el Espíritu en Dios, el Espíritu Santo. Porque le da la obligación de su escravo. Desde ahora lo felicitará a todas las habitaciones. Porque el poderoso país, su nombre es Santo. Y su misericordia es a sus pueblos y de generación de discriminación. Él hace proezas con su plaza. Distensa a los heredores y heredores. De vida y gloria a los heredores y a los heredores y a los heredores. A los heredores y a los heredores y a los fritos y a los espines vacíos. Auxilio a las especiaciones. A corojo a este etálico y a la misericordia. Como lo habría perdido nuestros padres. En favor de la palabra y su descendencia por siempre. Glorio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El ángel Gabriel habló a la misericordia. Concederás en tu vientre y darás a tu hijo. Y le podrás por el nombre de Jesús. Pidamos al Señor que como los ángeles, poderosos ejecutores de sus pobres, seamos siempre prontos a la voz de su palabra. Imploremos bien siempre. Te rogamos por Dios. Para que por votos de los ángeles, suban tu presencia en reinauraciones, como lujo de tus perfumes. Te rogamos por Dios. Para que nuestras ofrendas sean llevadas a la presencia de tu octavo del cielo y por manos de tu ángel. Te rogamos por Dios. Para que con la legenda y la iglesia en el celestial, podamos proclamar los niveles de Dios en el cielo y en la tierra más a los hombres que hablan el cielo. Te rogamos por Dios. Para que al fin de nuestra vida, los ángeles nos reciban y nos lleven a la patria de los Padres. Te rogamos por Dios. Para que el San Miguel, el abanderado, introduzca en la luz sagrada las almas de los fieles difuntos. Te rogamos por Dios. Fieles a la orientación del Salvador, nos atribuemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, sacrificado sea el Padre. Vengan a los ojos sobre ti. Haga sed de voluntad en la tierra por felicidad. Danos el amor de nuestro hogar de la vida. Verónenle a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los santos de nuestra fe. Y que en esta era la orientación, y míralos en el cielo. Amén. Oremos. Oremos. Que con la palabra esa bendita distribuye en los ministerios de los ángeles y de los hombres. Señor, te pedimos que nuestra vida esté siempre protegida por Dios y la tierra, por aquellos que resisten continuamente en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, el mismo que vive y reina contigo en la humildad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo. En presencia de Jesús encargado, damos inicio al rezo de Santo Rosario y de Dios por todos que amamos nosotros. Venimos también por las personas que vienen de nuestras oraciones, por la salud de todos los enfermos. Venimos también por el eterno de los canso de nuestro hermano, el mal de Vicente de Ravos, que por la misericordia de Dios encargue en paz. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora contra la muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora contra la muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora contra la muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora contra la muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora contra la muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora contra la muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora contra la muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora contra la muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y contra la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas loable. Venga a nosotros tu reino, haga sed voluntad a la tierra como en el cielo. Venga a nosotros, donos, ruega con nosotros pecadores, ahora contra la muerte. Venga a nosotros, ruega con nosotros pecadores, ahora contra la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de la espalda de ti. Dios te salve María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, a orar la cura de la espalda de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora de la otra guardia. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora de la otra guardia. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora de la otra guardia. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora de la otra guardia. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora de la otra guardia. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora de la otra guardia. Dios es Padre María, llena de su gracia, el Señor fue contigo, que me traje en ese cuantos arrastre, si me sentes que yo, estoy en tu vientre. Gloria a Santa María María, a Dios, ruega que nosotros pecadores, ahora hay un abogador de la muerte, amén. Gloria al Padre, al Padre, a Dios, con los sientes que me gustan, con María en principio, a decir, por los siglos, con los siglos, amén. María, Madre, la gracia, Madre, la gracia, en la vida, en la muerte, al Padre, la luz y al Padre. Gloria a la paz, gracias a la Padre, cumpliendo el santísimo y divinísimo sacramento de la gloria. Bendita sea por siempre la santa y en la concesión de la vida, la gloria siempre benditaría, Madre de Dios, y la libertad, con los siglos, la gloria y la juventud. Gloria a la libertad, la gloria y la gloria y la gracia, 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 y la gracia. Quinto nombre de Dios, la institución de la fe de un día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias a Dios, y la gracia, 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 y la gracia. Dios te salve María, y llena eres mi gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, y la gracia, 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 Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. y bendito sea a su casa y a su casa y a su sucesión de las bienes mujeres que entreviste María, madre de Dios y madre de Dios, ojos y pinos, perdóname la cultura, y mamá del fruto del cielo, llevad al cielo todas las almas, especialmente las necesidades de luz, y jodido, amén. Mi bendito es iniquitadísima ante el pago, aloanzos, humildes y castros. Dios te sabe, María, y bendito de gracias a la señora Contigo, bendito es iniquitadísima ante el pago, bendito es iniquitadísima ante el pago, Miren, purísima y carísima del pueblo Padre, a mi hermano, a sus comiendas y cascas. Dios te salve María, que la heredera nace el Señor conmigo. Bendito a tu eres, que te toman a tu eres. Bendito sea el fruto de tu vientre de Jesús. Gloria al Padre, a la gloria, al Espíritu Santo. Dios te salve María, que la heredera nace el Señor conmigo. Dios te salve María, que la heredera nace el Señor conmigo. Ruega con nosotros, santa palabra de Dios, para que seamos de poder alcanzar las promesas y las salve de Dios en el Señor Jesucristo. Amén. Conceder al Señor del canso del don. Y el 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 canso del don. Amén. 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 El Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacradísimo corazón Bendita sea su preciosísima santa Bendito sea Jesús y el Santísimo Sacramento del Altar Bendito sea el Espíritu Santo y Consolador Bendita sea el Espíritu Santo y Consolador Bendita sea la excesa, Madre de Dios, María Santísima Bendita sea el Espíritu Santo y Madre de Dios, María Santísima Bendita sea su Santa y Inmaculada Concepción Bendita sea su Santa y Inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa as findción a los cielos Bendita sea su gratuito yментa Bendita sea Dios en sus ángeles y en sus ambas Bendito sea Dios Jesús santo y Dios santo Señora, los sacerdotes Señor, ramos los sacerdotes Jugada con muchos sacerdotes Señor, ramos muchos sacerdotes Señor, ramos muchos sacerdotes Señor, timesели Señor, ramos muchos sacerdotes Señor, ramos religiosos y religiosos santos Señor, ramos representante Señor, ramos서 Señor, a vosotros Señor, amén Señor, ramos Señor, ástonos comodidades armas Señor, da una paz. Señor, da una paz. No he ganado, no he perdido, no he pensado. No he ganado, no he perdido, no he perdido, no he perdido. Señor, da una paz. No he ganado, no he perdido, no he perdido. Señor, da una paz. Señor, da una paz. gracias jesús sacramentado porque eres la fuerza que sostiene nuestra vida tu amor es infinito y tu bondad es inagotable la emisora católica la voz de la misericordia 94.9 fm y la parroquia san rafael arcángel del moján presentaron la hora santa y